La cáscara de los limones Hay que sacarla, yo lo usé con un pelapapas, lo más que podamos sacar de cáscara y menos posible de lo blanco. Ahora vamos a usar un frasco que sea bastante hermético, ponemos las cascaritas en el frasco y después le vamos a agregar el alcohol. El alcohol que tenemos que usar es alcohol etílico del 99%, acá en Brasil es una cosa loca pero no te venden, si no tenés un registro industrial, no te venden un litro de alcohol al 100% pero si te venden frasquitos de 50 ml y podés comprar hasta un camión de frasquitos de 50 ml, pero un litro no podés. Así que compré 12 frasquitos de 50 ml y son 600 ml de alcohol al 96%. Así que ahora le agregamos el alcohol, bueno, el último frasquito y ahora que hacemos, cerramos bien el frasco, que sea un frasco hermético, lo agitamos un poco y lo vamos a guardar en la alacena por 11 días, pero todos los días tenemos que sacarlo, en la alacena tiene que estar oscuro, lo sacamos de la alacena, lo mezclamos y lo volvemos a dejar. Eso lo hacemos por 11 días y con los limones que quedaron acá, que no los vamos a tirar, podemos hacer o mermelada o una rica limonada suiza que se hace con los jugos de los limones, un poco de agua y leche condensada. Hola, bueno, pasaron 20 días desde que pusimos las cáscaras de limón con el alcohol etílico puro, 96%. Todos los días yo lo agregaba de frasco y hacía así. Ven que tiene un color bien amarillo, es decir que ya le sacó todo el aceite y los sabores de la cáscara, y las cáscaras están bien blancas, así que ahora lo que nos queda hacer es el jarabe, que es azúcar y agua, son 500 gramos de azúcar y 650 mililitros de agua y bueno, vamos a empezar a hacer eso. A la azúcar, que ya la tengo acá, le vamos a agregar todo el agua. Prendemos el fuego en mediano y lo revolvemos un poco para que el azúcar se empiece a disolver en el agua y esto lo vamos a dejar acá en el fuego hasta que rompa el primer hervor. Cuando rompe el hervor, ahí apagamos el fuego y lo dejamos enfriar. A ver, ven ahí que ya se está calentando, ya está empezando a quedar bien transparente, así que ahora esperamos que hierva y listo. Bueno, en este punto que ya está hirviendo, ven que está súper transparente ya, así que ahora apagamos el fuego y lo dejamos enfriar tapándolo con un trapo. Bueno, el almíbar ya se enfrió, así que lo vamos a poner en este recipiente y lo que vamos a hacer ahora es a este almíbar, yo acá tengo un colador con una gaza con un trapo que va a servir para colar mejor. Vamos a abrir el frasco de alcohol y vamos a tirar el alcohol al almíbar. Una cosa bien importante es cómo sabemos cuándo ya las cáscaras están que ya saco todo, porque las cáscaras están ya están duras, parecen un cartón, ven y se rompen, se rompen y quedaron ya casi sin ningún color. Entonces, en este momento ya sabemos que están. A veces no es necesario dejar 20 días, pueden dejarlo 15 días o 10 días, bueno, yo lo dejé 20 días para que aseguranme de que queden bien. Bueno, acá ya que le saque todo el sabor a las cáscaras que es lo más importante. Y ahora lo que tenemos que hacer es revolvemos bien y ya el limonchelo ya está listo. Esto hay que enfriarlo en la heladera y colocarlo en alguna botella. Yo acá tengo dos botellas que las tengo esterilizadas. las esterilicé con agua caliente, las llené de agua, las puse dentro de una cacerola grande y las puse a hervir un rato. Y ahora vamos a llenarlas. Como me sobró no tanto para llenar un litro entonces fui a buscar una botella que tengo también de un limonchelo viejo ya está esterilizada desde medio litro así que ahora la vamos a llenar acá perfecto casi medio litro entonces finalmente nos salieron un litro más o menos un litro y medio de limonchelo y ahora lo que voy a hacer es uno lo guardo este grande lo guardo en la alacena o con las botellas donde ustedes lo guarden lo tienen que guardar así bien tapado puede estar tranquilamente sin problema no se va a echar a perder y esto lo voy a poner en la heladera para que se enfríe bien y hacer la prueba del limonchelo frío bueno estuvo unos días en la heladera así que ahora vamos a probar como quedó ya al destapar el olor al limón que sale es bien rico bueno frío está muy sabroso se siente bien el gusto del limón bien alicorado y se siente el alcohol que tiene está realmente muy rico quedó el limonchelo espero que les haya gustado el video que lo pueden hacer y bueno si les gusta déjenme un like compartan el canal y hasta la próxima chao